Buenas tardes, la Contraloría Departamental del Meta les saluda. Presten especial atención a la información que les voy a dar. Terminamos la denuncia 21 del 2020. Esa denuncia que habla sobre el Polideportivo de Guacabía. El contrato del EP-03 del 2019 celebrado entre el municipio de Cumar al Meta y el consorcio Llanoconstrucciones. Muchos hallazgos. Confirmamos ahí un hallazgo administrativo con relación a una canal que hicieron que al parecer está afectando los pedidos vecinos. Tenemos unos hallazgos fiscales que suman 169 millones de pesos por temas de electrificación o alumbrado con relación a unos trámites ante el electrificado del Meta, por la pista de ciclocross y por sobrecostos que superan los 20 millones de pesos. Tenemos también beneficios. Es decir, entre lo que se encontró en el informe inicial y lo que finalmente quedó, hay unos beneficios de más de 196 millones de pesos. Ya los gestores fiscales que están presuntamente involucrados ahí versarán sobre la administración del 2019 y la administración del 2020 junto con el representante legal de los contratistas y los integrantes del consorcio y la interventoría. Haremos los traslados respectivos a responsabilidad fiscal para ver cómo se recupera esa platica y a Fiscalía para el tema penal y a Procuraduría Provincial para el tema disciplinario. Ahora bien, estamos haciendo una revisión y pedimos una información a la Policía Nacional con relación a esos recursos FONSET, esos recursos que alimentan un fondo común cual se destina por mandato legal para un tema de proyectos, programas y actividades relacionadas con seguridad ciudadana y con seguridad. En el departamento del Meta hicimos el cálculo más o menos entre todos lo que se aprobó proyectos 2019 y 2020 en todo, en el departamento con los municipios y sumó en solo Policía Nacional más de 16.700 millones de pesos. Y ojo, antes de eso les quiero contar que la gran mayoría de los municipios tienen circuitos cerrada de televisión, pero algunos presentan deficiencia en el funcionamiento de estos. Entonces, su operación lo está haciendo la Policía Nacional en su gran mayoría a excepción de un municipio que lo opera una empresa de vigilancia privada. Pero presten atención lo que ha pasado con los recursos en la vigencia 2019 y 2020 de proyectos que fueron aprobados para la Policía Nacional, pero no se han ejecutado. En el departamento del Meta con vigencia 2019 hay 430 millones de pesos todavía por ejecutar.